A América Latina pertenecemos, por ella estamos dispuestos a luchar junto a los demás pueblos de América Latina, y por ella, compañeros salvadores de la gente, y por Chile, no solo estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre, sino también hasta nuestro propio sangre. Santiago de Chile, toma de posesión del presidente constitucional de la República, Salvador Allende. Escoltan al primer mandatario jefes de las Fuerzas Armadas tradicionalmente leales a la Constitución y al presidente elegido por la voluntad popular. Palacio de la Moneda, monumento nacional, residencia de los presidentes de Chile. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Don Codomiro Almeida, y el señor Don Carlos Rafael Rodríguez, ministro del gobierno revolucionario de Cuba, debidamente autorizados, declaran que los gobiernos de Chile y de Cuba han resuelto para establecer las más amplias y formales relaciones diplomáticas, consulares, culturales y comerciales, convencidos que con ellos sirven los intereses de sus respectivos pueblos. Mis más cordiales felicitaciones en este momento tienen extraordinaria emoción para el pueblo chileno y para el pueblo cubano. Santiago de Chile, 4 de septiembre de 1973, aniversario de la victoria popular. En medio de una ofensiva derechista dirigida a paralizar la economía del país y de crecientes indicios de un nuevo intento de golpe de estado, el pueblo se lanza a la calle. 4 de septiembre de 1973, un millón de personas desfilen apoyo al gobierno de la unidad popular. Estas imágenes serían de las últimas que se filmaran del presidente Salvador Allende. Chile, diciembre de 1971, habla Fidel. Algo extraordinario, en Chile está ocurriendo un proceso único, algo más que único, insólito, insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. No hay nadie más anticonstitucional, más antilegal, más antiparlamentario, y más represivo, y más violento, y más criminal que el fascismo. Estas imágenes fueron filmadas durante la primera intentona fascista en junio de 1973. El camarógrafo continuó filmando mientras los fascistas le disparaban a Mansalva, asesinando la sangre fría. Estas escenas anticipan lo que serían las masacres desatadas por los fascistas meses más tarde. Hermano chileno, hermano latinoamericano, no olvides estas caras. Estos son tus asesinos. Una organización de extrema derecha, patria y libertad, inventó un signo parecido a la esvástica nazi, y habló claramente en términos fascistas. La democracia cristiana dominada por Eduardo Frei, peón predilecto del imperialismo, habló de democracia y apostó al fascismo. La CIA y el imperio movían sus resortes. Los militares callaban y preparaban la más feroz carnicería que recuerda la historia de Chile, la asonada fascista más brutal en la historia de este continente. Los militares callaban y preparaban la historia de Chile, en el año 1873. Manejados por el imperio, dirigidos por la CIA, los golpistas, aliados a la extrema derecha y con el apoyo de la dirección demócrata cristiana, se desenmascaran definitivamente. La moneda es atacada en la mañana donde se defienden heroicamente el presidente constitucional, Salvador Allende, y un grupo de colaboradores. Los fascistas asesinan al presidente de la república. Desesperados por la resistencia popular, los fascistas no vacilan en utilizar los tanques y la aviación contra los francotiradores, en cañonear industrias, porque los obreros no se entregan. En el momento del cierre de este noticiero, una semana después del golpe, los fascistas no han dado cifras de bajas ni listas de prisioneros. El país continúa paralizado. El desboque fascista provoca la repulsa mundial. La resistencia continúa. Imágenes de lo que fuera Palacio de la Moneda. Los fascistas lo bombardearon por tierra y aire, incendiaron y saquearon. Les Или. El desboque fascista que sonrais tras Bhagatellas devaló. La colonia termina delamsangulo incendiando por tierra y el resto de sus locos del territorio. Los fascistas. Los fascistas. Levanto mi voz en esta plaza donde tradicionalmente se reúne el pueblo para escuchar la palabra de Fidel y de los dirigentes de la Revolución. Lo hago con el sentimiento agradecido porque hace unos minutos el gobierno revolucionario de Cuba ha honrado a Chile en mi persona al darme la más alta distinción que pudiera recibir en mi vida de revolucionario a entregarme la medalla de José Martí. Como símbolo de lo que ella pertenece al pueblo chileno que siempre estuvo y estará junto al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario. Gracias por ver el video. El pueblo de Cuba firma el libro de condolencia por la muerte del presidente constitucional Salvador Allende situada en la base del monumento a José Martí en la plaza de la Revolución. Llega a Cuba Beatriz Allende, hija del extinto presidente de Chile. En el mismo avión arribaron Mario Garcín Schaustegui, embajador de Cuba en Chile y la misión diplomática cubana que fue atacada por los fascistas. Hortencia Bucci de Allende llega a México donde es recibida por el presidente Luis Echevarría. Gloria eterna al compañero presidente Salvador Allende. Viva la revolución latinoamericana. Viva la revolución latinoamericana. Viva el internacionalismo proletario. Viva la revolución latinoamericana. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. ¡Aplausos! 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 Acribillándome a balazos, podrán impedirme voluntad de acacer cumplir el programa del pueblo. Pero mañana estarán junto a ustedes otros compañeros, y si cae uno de ellos, vendrá otro y otro y otro y el pueblo seguirá en la revolución chilena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!